hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores como vieron en el título el vídeo de hoy es sobre un tratamiento facial con hielo así que vamos a empezar bueno y para empezar les voy a decir cuáles son los beneficios de este tratamiento en primer lugar refrescar en segundo lugar previene las arrugas que es súper súper importante reduce los poros abiertos reduce la inflamación y promueve la circulación sanguínea que obviamente esto lo que nos ayuda es a mejorar la apariencia de nuestra piel y usted se estará preguntando pero cuál es el procedimiento para obtener esos maravillosos beneficios de nuestra piel bueno simple usted agarra obviamente su pedacito de hielo si usted es de piel bastante sensible pues lo puede envolver en una tela que sea un poco fina y procede a aplicarse esto por todo el rostro y obviamente uniformemente y una cosa muy importante esto no puede durar más de 10 minutos porque 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 por más que sea esto es hielo y por muchos beneficios que nos pueda aportar el frío también es una realidad que nos puede maltratar mucho la piel así que con eso no se pase 10 minutos porque la verdad que uno dice bueno es simplemente hielo no pero la verdad que le puede causar mucho daño a mí más o menos me gusta el frío porque a mí realmente no me gusta el frío es una cosa muy graciosa que dice luis que es una en realidad que el frío aprieta las carnes y es verdad el frío nos ayuda a mantener esta piel fresca lo sana y fabulosa y bien en esto consiste nuestro tratamiento facial yo creo que esto está a mano de todo el mundo que todos lo podemos hacer así que usted me deja en los comentarios si lo ha hecho o si no lo ha hecho si lo va a hacer si le gustó si no le gustó manitas arriba si les gustó este vídeo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito en el botoncito roncate abajo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao